Aquí presentamos los 5 mejores aspiradoras de mano. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Dyson V6 Trigger Plus, aspiradora de mano. Hablamos de un modelo que, gracias a su buena batería, puede funcionar durante 20 minutos a 350 W de potencia sin perder succión, y puede funcionar durante 6 minutos a plena potencia de succión para las tareas más duras. Además, tiene la particularidad de que está impulsada por un motor digital V6 y un cepillo motorizado recientemente actualizado, lo que la hace ideal para la limpieza de colchones y tapicerías. Número 4. Tirt Devil Handy Duo, aspiradora de mano con set completo. Su base de carga es muy práctica y recibe muchos comentarios positivos por parte de los usuarios, ya que admite accesorios, así como el aspirador en posición vertical. Tiene una capacidad de 0,3 litros, es excelente para el pelo de las mascotas e incluye una estación de carga, así como compatibilidad con el cargador del coche. Viene con un accesorio de ranuras así como un cepillo para muebles. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Black Mass Decker de V9610CN, aspirador de mano. Por sus características y versatilidad, este práctico y cómodo modelo de la marca Black y Decker se ha ganado las opiniones muy positivas de los compradores. Una de ellas es que cuenta con una boquilla fina que permite llegar a rincones que muchas otras no pueden, así como la posibilidad de acoplar un pequeño cepillo para una mejor limpieza del espacio. Este tipo de aspirador de mano es uno de los más pequeños, pero no te dejes engañar por su diminuto tamaño, es un potente aparato con 800 W de potencia de succión, que puede utilizarse para dos funciones aspirar y soplar. Además, sus tres filtros proporcionan una eficaz filtración del aire. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Boman CB947 Aspiradora de mano. Estamos hablando de un modelo razonablemente manejable, gracias a su bajo peso y pequeño tamaño, por lo que siempre es fácil de usar, cómodo y útil. También es la más barata de la lista, con una potencia de 700 W. Es ideal para limpiar muebles, cortinas, marcos de fotos, libros, automóviles y otras superficies, ya que puede manejar cualquier residuo. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.